Bueno, la declaratoria de emergencia tal cual ha sido anunciada, es una más de lo mismo. Buenos días, Nicolás. Recibimos la declaratoria de emergencia con, por lo menos lo que hemos visto esta madrugada, dos bombazos en dos negocios diferentes en la misma cuadra, en una urbanización céntrica, con una balacera anoche, donde en un restaurante unos comensales estaban degustando de unas hamburguesas, llegaron unos delincuentes, se inicia una balacera con personal de seguridad, hieren a una mujer y a una niña, pasaban 10, 15, 20 minutos y la policía nunca llegó y con justa razón los ciudadanos reclaman porque a dos cuadras la policía estaba haciendo un operativo de tránsito. Entonces, así recibimos la emergencia, Nicolás, con cerca de 60 asesinatos. Pero lo más triste es que todavía no tenemos esa noticia que tanto queremos escuchar. La reforma del Código Penal, que se reformó acá en Trujillo hace unos años atrás y que ha sido una desgracia, un fracaso en la lucha contra la delincuencia. La reforma del sistema penitenciario, que es desde donde están extorsionando. Y la ayuda a los alcaldes, está conmigo el alcalde del distrito más extenso y más poblado, más grande de Trujillo y donde hay un alto índice criminal, el Distrito de la Esperanza. Acá te lo dejo al alcalde del distrito, Wilmer Sánchez, para que tú puedas dialogar directamente y él te cuente lo que está pasando, por ejemplo, en su distrito, Nicolás. Adelante, alcalde. Buenos días. Gracias, Lucho. Buenos días, alcalde. Buenos días, Nicolás. Gracias por permitirme a través de tu medio tan sintonizado como él, exitosa, y dirigirme también a mi vecino de La Esperanza, ¿no?, del distrito más grande de la región de La Libertad y de todo el norte del país. ¿Cuál es la situación? Porque yo creo que primero es importante que la gente en el Perú entero, bueno, y nos escuchan, sobre todo los peruanos que están por todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que están viviendo ustedes, alcalde? Sí, bueno, voy a repetir la pregunta porque tenemos problemas con el audio y el retorno acá. ¿Qué es lo que están pidiendo, alcalde, ustedes en este estado de emergencia, dice Nicolás? Sí, bueno, el decreto legal todavía no ha sido publicado, sin embargo, esperamos que este decreto contenga, pues, sobre todo las experiencias, ¿no?, que se ha tenido ya con las anteriores declaratorias de emergencia y realmente esperamos, pues, que haya acciones de unidades de operativa de inteligencia que realmente sea efectivo y eficiente este decreto legal que esperamos que seguramente como esperanzino, como liberteño, realmente ayude en la seguridad de todos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de la inseguridad en el distrito de La Esperanza? ¿Qué es lo que están viviendo los pobladores de su distrito, alcalde? ¿Cuál es la situación con lo que respecta a la inseguridad y qué es lo que están pidiendo en su distrito, alcalde? Bueno, La Esperanza, como distrito, va de 250.000 pobladores, realmente esperamos el fortalecimiento, el logístico y apoyo a nuestras comisarías, solamente tenemos 190 policías con 250.000 habitantes, cuando deberíamos tener aproximadamente, por lo menos, 700 policías. solamente tenemos dos comisarías, entonces nosotros, por ejemplo, hemos planteado y hemos estado en una visita con el Ministro del Interior hace unos días, porque se ha creado una comisaría, pero solamente con un decreto, con un reconocimiento legal, pero falta el expediente técnico, la ejecución de la comisaría correspondiente, que debería ser un moderno complejo policial en manera arevalo, que tenga unidades de inteligencia, que tenga unidades de criminalística. No puede ser que en nuestro distrito, a veces, para pasar un dosaje tílico o una determinada prueba, tiene que la policía, a veces, muchas veces, y encima que no hay unidades, llevar a alguien a que cumpla con este determinado acto hasta Trujillo, y a veces está en una cola de seis horas esperando y se pierde esa unidad. Entonces, debería existir y debería ser esa realidad esta comisaría aquí, y lo que es este moderno complejo policial, que debería ser en manera arevalo, que ya tiene una resolución de creación, pero que no tiene presupuesto todavía, ¿no? Claro, ahora, el tema es que hay algo que yo no entiendo. Ustedes dicen, han tenido una reunión con el Ministro del Interior, pero se ha activado el Comité de Seguridad Ciudadana, ha habido, hay un plan del cual ustedes están participando, ¿conocen ustedes las medidas que se van a tomar, alcalde? Bueno, dice Nicolás, porque tenemos problemas con el audio, con el retorno, ¿existe en este momento, luego de la reunión con el Comité de Seguridad Ciudadana, con la visita del Ministro, algún plan de lucha contra la delincuencia, alcalde? Sí, claro. Nosotros tenemos, a través del Codicé, nos hemos reunido ya a las comisarías, los comisarios correspondientes, la Fiscalía del Distrito de la Esperanza, en este caso el juez que corresponde, para justamente, tenemos un plan y que queremos ponerlo en conocimiento justamente cuando venga, pues haya una reunión más amplia con el Ministro del Interior, que queremos ser invitados también para una reunión del Consejo Regional de Seguridad, donde, bueno, lo convoca la región, donde podamos exponer también nuestro plan, nuestras propuestas y sobre todo esperar que se trabaje pues con inteligencia, que todas las instituciones, en este caso, operativicen juntas, tanto lo que es la Policía Nacional, las autoridades, la Fiscalía, la Policía, perdón, el Poder Judicial, que realmente podamos trabajar coordinadamente y podamos tener resultados positivos en cuanto a la seguridad de todos. Ahora, ¿cuáles son los delitos más frecuentes en el Distrito de la Esperanza? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en el Distrito de la Esperanza, alcalde? Sí, bueno, los delitos más frecuentes en nuestro distrito son la extorsión y el sicariato, que ha sido lo que es duramente golpeada a veces los negocios, sobre todo las extorsiones, que muchas de ellas no se denuncian, y solamente a veces se ven las que realmente ya generan pánico, explosivos, esos son los que se denuncian, pero en la práctica hay muchas más extorsiones. Es la extorsión y el sicariato lo que más afecta a nuestro distrito, que siendo realmente uno de los más grandes a nivel de toda la región de la Libertad, exigimos también, lógicamente tenemos mayores problemas, mayor apoyo del Ejecutivo en cuanto a priorizar y fortalecer nuestra seguridad. Yo recuerdo que el propio Lucho Aguilar denunciaba todo este sistema de cobro de cupos, ¿no es cierto?, donde tú no podías hacer transporte, tú no podías construir, tú no podías tener un pequeño negocio si no pagabas a las bandas de extorsionadores. El problema es que eso no es que se ha aminorado, eso se ha generalizado, según parece, alcalde. Sí, se ha generalizado a raíz de que no puede ser que a veces incluso las empresas constructoras que ejecuten algunas obras tengan que definitivamente pagar cupos, entonces creo que ahí se tiene que hacer un trabajo de recuperar el principio de autoridad, de fortalecer nuestra Policía Nacional y trabajar en conjunto para cambiar esto, debemos trabajar en un sistema en conjunto con todas las autoridades. Yo creo que el fortalecimiento, y aquí debe haber unidades de inteligencia operativa que vengan a Trujillo. Hace poco hemos visto, hace dos días creo que en Lamballique, cómo han intervenido en diferentes bandas criminales, entonces yo creo que está faltando unidades de inteligencia operativa aquí en La Libertad para justamente derrotar y enfrentar a la delincuencia. Claro, ahora el problema es, ¿hay algún plan, alcalde, que les hayan transmitido ustedes? Porque hay dos problemas, ¿no es cierto? Uno es el del control, como se dice, territorial, que haya, se divida el distrito en cuadrantes y haya un plan de vigilancia permanente de las calles de rondas permanentes de policías en pareja, a pie, en moto, en todos los vehículos que estén disponibles, que permitan, junto con la información que pueda venir de las cámaras de seguridad y de los propios vecinos, detener sospechosos o intervenir sospechosos o intervenir rápidamente cuando ocurra algún delito. ¿De algo de esto han hablado? Bueno, nosotros, como COIC, como conjuntamente con la policía en cuanto al distrito de la esperanza, sí tenemos zonificado por comisarías, ¿no? Tenemos prácticamente la esperanza dividida en 12 zonas. Entonces, pero para cada zona nos hace falta, pues, vehículos policiales. Solamente la comisaría de Huichanseado tiene 12 unidades y la comisaría de Villavista tiene una unidad. Nosotros, como municipalidad, aportamos al patrullaje integrado con 5 y a veces con 6 unidades a las comisarías donde patrulla. Bueno, le ponemos la camioneta, un sereno y un chofer y aparte la policía ayuda para hacer este patrullaje integrado. Sin embargo, nosotros sí tenemos zonificado nuestro distrito, pero hace falta mayor presencia policial y mayor logística también de patrulleros para poder apoyar y hacer realidad este plan en cuanto a la represión. Pero también este problema de la inseguridad, que es un problema, bueno, público de seguridad, también viene por el tema preventivo. Nosotros como municipalidades que estamos trabajando en el tema de recuperación de espacios públicos, ¿no? El tema de, por ejemplo, hemos emitido alguna ordenanza municipal en estos ya a 0.20 prohibiendo todo tipo de... suspendiendo las licencias de locales para efectuar bailes, ya que a veces tenemos problemas con ellos. Entonces, se están tomando algunas acciones. Pero definitivamente, definitivamente esperamos por el bien de los esperanzinos, por el bien de los liberteños, que este nuevo decreto de emergencia recopile todas las experiencias anteriores, los anteriores decretos de urgencia, que realmente permita haber tenido algunas lecciones de qué es lo que debemos mejorar y que esto surja efecto realmente y podamos enfrentar a la inseguridad, ¿no? Pero usted ha dicho, alcalde, algo muy serio. La gente no denuncia. Y se conocen los casos de extorsión cuando revienta un dinamitazo o matan a alguien o le queman el carro o le queman el local. El problema es que hay que... O sea, lo que se necesita es comprometer a la población, pero darle la confianza de que su información realmente va a servir, por un lado, para capturar a los delincuentes, pero por otro lado, no vaya a ocurrir que los denunciantes al final terminen siendo asesinados o víctimas de agresiones por parte de los extorsionadores, ¿no? O sea, ahí está el otro problema, aparte del control de las calles, ¿no? Sí, por supuesto. Ese ya es un problema de seguridad pública, como decía, porque lamentablemente y es un problema de falta de confianza que ha perdido la población en su policía nacional, en sus autoridades, ¿no? Porque, o sea, la población prefiere no denunciar porque muchas veces cuando denuncia solamente queda en la denuncia y no hay mayor... Y ahí quedó. Y entonces... Y a veces hay consecuencias como de algunos que a veces han sido extorsionados o han denunciado y ya ha ocurrido alguna desgracia, ¿no? Entonces, muchas personas prefieren no denunciar y tratar con la delincuencia y por eso vemos en algunas motos, en algunas casas, algunos stickers, ¿no? De algunas bandas que operan en diferentes lugares o que están dando protección aparentemente a otras familias. Entonces, sí que es un tema complejo para poder trabajarlo en conjunto y con acciones concretas y efectivas para recuperar realmente en la población la confianza nuevamente en su policía nacional, sobre todo, que es la que reprime, ¿no? ¡Exitosa! En estos casos la denuncia, ¿no? La efectividad que tiene que tener para la investigación correspondiente, ¿no? Claro, ahora ustedes... Lo que es increíble es que hay hasta estos stickers, estos sellos para marcar territorio, ¿no? De los delincuentes. Ahora, ¿ustedes ya han vivido? O sea, lo que a mí me sorprende de todo esto es que a través de Lucho Aguilar, del equipo exitoso de Trujillo, hace años que estamos hablando de esto y cada vez está peor la cosa, no es que mejoran, no es que se han neutralizado. O sea, ¿qué experiencia...? No es la primera vez que se declara la emergencia, no es verdad. No sé si me llegaron a escuchar. Claro. Nicolás, se entrecortó la última parte de tu pregunta. Quisiera que, por favor, la repitas. Ahora sí, lo que decía es que no es la primera vez que se decreta estado de emergencia, ¿no? Sí, es ya en varias oportunidades se ha decretado en estado de emergencia, por eso que esperamos que este, el decreto, bueno, legal que declare que todavía no ha salido, pues recoja algunas experiencias y que se ha tenido acá y que no han sido efectivas para que esta vez si realmente contenga un plan estratégico que realmente permita, pues, contrarrestar el tema de la inseguridad que se vive aquí en la región de la libertad. Por eso, vuelvo a repetir, necesitamos unidades operativas de inteligencia que ayuden, realmente, que es lo que está faltando, me parece, más allá de la presencia de más policía, de más ejército en las calles, tenemos, tiene que haber un plan estratégico, un plan de inteligencia que realmente involucre a todos y que sea efectivo para poder tener mejores resultados. Nicolás, solo para mencionar, hace un tiempo atrás yo reporté en tu programa respecto a una vivienda que tenía cerca de 12 stickers de 12 bandas criminales que tenía que pagar a esas 12 bandas criminales, alcalde. Increíble. Sí, bueno, es lamentable lo que se vive aquí en la región de la libertad. Le agradezco, alcalde Lucho, nos quedamos nosotros conectados, regresamos tras la pausa, por favor, regresamos tras la pausa, van a ser las 9 y 30 de la mañana, estamos en exitosa, volvemos. Estamos conectados con Lucho Aguilar, Luis Aguilar, conductor de exitosa Trujillo. Tenemos declaraciones, Lucho, sobre esta decisión sobre el estado de emergencia. Vamos a escucharlas, por favor. No vemos un diseño estratégico de logística, de inteligencia, de tecnología, sino una declaración de que vamos a sacar a las Fuerzas Armadas y a la policía a las calles desde las 00 hasta las 4 de la madrugada en la provincia de Patás y en la provincia de Trujillo, como si el sicariato, las extorsiones, fueran entre las 00 horas y las 4 de la mañana. Es que durante todo el año 2023 hasta el día de hoy él sigue siendo el presidente del Consejo de Ministros y no se ha tomado ninguna decisión para poder mitigar y contrarrestar todo el crimen organizado. O sea, su primera observación es lo tardío de la medida. Lo tardío del cinismo para expresar eso, o sea, que no se ha tomado ninguna medida. Bueno, esto es increíble. Esto es lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, el señor Alfonso Medrano, que es una persona cuyas opiniones a mí, Lucho, siempre me han parecido centradas, inteligentes, conectadas con la realidad. ¡Exitosa! ¿No? Claro. Pero, Nicolás, yo quiero comentarte algo antes que se me vaya. El alcalde de La Esperanza que ha estado con nosotros hace unos minutos también ha sido extorsionado. Se me fue el retorno, por favor, Producción Lima, si regresan el retorno. Él es parte de los 11 alcaldes que por lo menos se atrevieron a publicar, a hacer pública la extorsión de la que eran víctimas. Durante el año 2023 han extorsionado a los siguientes alcaldes, al alcalde de La Esperanza que ha estado acá con nosotros, al alcalde del Distrito del Porvenir, a la alcaldesa de Marmot de Gran Chimú que vino a llorar la última vez para que el ministro lo reciba, a Diego Rodríguez Fernández, alcalde de La Cuesta y a otros alcaldes de la región como por ejemplo Roberto de la Cruz del Centro Poblado de Huanchacito, al alcalde Tarsis Reyes Castillo de Julcán, al alcalde Guillermo Guzmán de Usquil, al alcalde del Centro Poblado de Belo Horizonte de Laredo Albenis Rodríguez, a Enrique León Clemen de Víctor Larco, son los alcaldes que se atrevieron a denunciar, Nicolás, pero tenemos entendido que otros alcaldes por ser despoblados alejados donde no hay presencia policial han tenido que ceder, Nicolás. Sí, pues yo no sé si podemos entrar ya en comunicación telefónica con el alcalde Trujillo, señora Magariño, con Mario Reina, estamos ya conectados, Lucho, alcalde Reina, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, señor Nicolás? Muy buen día, muchas gracias también por la entrevista. ¿Qué saben ustedes de la declaratoria del Estado de Emergencia? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que todos se preguntan, qué es lo que va a marcar diferencia con las otras, las otras veces que se ha declarado Estado de Emergencia? Bueno, la declaratoria de emergencia tal cual ha sido anunciada es una más de lo mismo, en Trujillo desde que yo tengo un zorrazón hace más de 35 años vengo escuchando año tras año en la declaratoria de emergencia pero la estrategia que debería ir acompañando a esta declaratoria nunca la he visto, ¿no? entonces seguramente van a mandar vinoes a las calles van a hacer que el ejército salga a dar rondas pero esto no basta esto no es suficiente yo lo que he planteado de manera reiterativa es que si no se hace un trabajo de inteligencia de intervención de escucha telefónica de indagar de observar a los delincuentes y de documentar o filmar va a ser un tiro al aire más, ¿no? entonces aquí si queremos hacer queremos hacer un trabajo serio lo que el estado de emergencia debería traer es la capacidad operativa y de investigación de la policía para procesar y documentar bien los hechos delictivos para poder meter presos a los delincuentes claro porque hablábamos con el alcalde de la esperanza y digamos yo creo que está claro porque se ha discutido tanto esto alcalde Reina ¿no? o sea está claro que un tema es el control de la calle ¿no es cierto? para lo cual tienes que establecer un sistema de cuadrantes de rondas ¿no es cierto? de policías comunicados adecuadamente con vehículos además que permitan estos patrullajes permanentes en la calle para que se dé la sensación de que es la policía y no los delincuentes lo que tienen el control en la calle que permita además intervenir sospechosos hacer acciones de respuesta rápida cuando ocurra algún delito para digamos cambiar el lugar de los miedos que el miedo no lo tenga el ciudadano sino el delincuente porque el delincuente sepa que si hace algo se le va a chapar ¿no? pero lo otro es lo que usted dice es decir los trujillanos están siendo víctimas de un nivel de extorsión el otro día me decía la gente de Arequipa nosotros no queremos que nos pase lo que está pasando en Lima bueno nosotros no queremos que nos pase lo que les está pasando a ustedes en Trujillo es tremendo cierto cierto Nicolás fíjate esto de esto de declaratoria de emergencia como vuelvo a repetir tiene décadas dándose solamente me parece que es para que la población se sienta algo de calma pero en Trujillo no va a llegar la calma mientras más allá de una declaración legal no venga acompañada efectivamente de investigación criminal documentación escucha telefónica y bueno todo lo que ya he señalado es imposible que un delincuente se vaya a sentir temor miedo de un estado de emergencia si él está cómodo en su casa los cabecillas de estas organizaciones con el celular y siguen extorsionando entonces si verdaderamente queremos imputirles temor salir y capturarlos tiene que haber un alto grado de inversión en tecnología si me permites tal cual alcalde Reina usted hace unas semanas planteó la posibilidad de restringir el ingreso de las motos lineales al centro de Trujillo por algunas horas esta iniciativa usted como abogado no existe la posibilidad que se convierta en una de repente iniciativa legislativa a través de algún congresista de la libertad no para prohibir las motos sino para regularlas para poder de repente registrarlas a cada una de ellas si mire nosotros desde la municipalidad hemos tomado tres acciones la primera es ver el tema de restringir el acceso al centro histórico no todas las 24 horas sino simplemente que coincida con el acceso a los bancos el horario funcionamiento de los bancos lo segundo es que limitemos todo el horario de los establecimientos comerciales ligados a espectáculos públicos licores bares cantinas hasta la una de la madrugada eso esta semana o la próxima está ya pendiente de aprobación y la tercera medida es que conjuntamente con la policía salimos a cazar motos es decir toda motocicleta que circule en la ciudad es parada es identificada el conductor el propietario a través de la tarjeta de propiedad y las características de la moto para que mañana más tarde cuando ocurra un siniestro un acto delincuencial podamos homologar podamos tener de donde jalar la investigación pero vuelvo a repetir son medidas que nacen desde la municipalidad algunas en conjunto con la policía pero son insuficientes pues para el gran flagelo que tenemos aquí la organización las bandas criminales están muy bien organizadas tienen armamento tienen equipo de escucha telefónica tienen bloqueadores de GPS hablan desde las cárteres entonces aquí no puede ser que el estado peruano el glorioso estado peruano que tiene ejército que tiene policía que tiene miles de millones de inversión pública se pueda rendir ante un grupo de sinvergüenzas entonces aquí es un tema alcalde alcalde y Nicolás para que tengan conocimiento otro de los flagelos que bueno agobian a los trujillanos tiene que ver con la prostitución la prostitución clandestina y callejera que es prácticamente imposible alcalde porque muchas veces no se considera la prostitución como un delito eso está establecido y las calles de Trujillo de algunas calles de Trujillo como la Tupac Amaro están invadidas casi las 24 horas de prostitutas por un lado por otro lado le hemos visto durante las últimas semanas en una lucha permanente contra estos locales que son discotecas que funcionan también las 24 horas del día lo han clausurado ustedes sin embargo esas discotecas a las pocas horas han vuelto a atender ¿qué acciones se van a tomar y si esta declaratoria de emergencia va a ayudar a combatir este flagelo alcalde? en definitiva la declaratoria va a servir a las municipalidades para hacer un control es decir a la hora que establece el cierre de todas las actividades comerciales nosotros vamos a ayudar pero vuelvo a repetir es una partecita pequeñita del problema el problema aquí es la organización delincuencial o las bandas criminales debidamente organizadas que tienen estamentos tienen gente que es gatillera tiene gente que es la que extorsiona tienen cabecillas esa banda o esa criminalidad organizada el estado peruano tiene que responderle también con organización por eso es que lo que hemos planteado nosotros es tan igual como se le venció al terrorismo tan igual tenemos que combatir a estos sinvergüenzas ¿qué significa esto? ¿no? tenemos que hacer un grupo especializado o si es que en la policía ya lo hay pero hay que dotarlo de herramientas para que hagan escucha telefónica para que cuando capturen los celulares lo puedan abrir y desinvitar tenemos que darle beneficios penitenciarios a quien entrega los cabecillas pero alcalde si me permite la interrupción porque el tiempo es hora en radio recuerde usted usted es abogado que en la región La Libertad se experimentó con el código penal este código penal que ahora está vigente a nivel nacional y muchos cuestionan porque garantiza mucho mucha protección al delincuente y el otro aspecto importante que como abogado debe conocerlo recientemente los casos que hemos denunciado que la policía captura a los delincuentes acá en Trujillo y la fiscalía los libera pero los libera porque hay algo extraño atrás o porque simplemente no tienen la capacidad logística la capacidad a través de más fiscales para poder procesarlos alcalde Lucho por las dos cosas porque yo creo que en algunos casos hay corrupción y hay que decirlo claramente y en otros casos el expediente llega incompleto y no tienes argumentos suficientes para justificar legalmente una detención pero hay de los dos ¿no? alcalde exitosa yo coincido plenamente el problema está en todos los segmentos en todos los sectores pero hay que empezar por algo no podemos dejarlo entonces si bien es cierto en Trujillo se implementó módulos o perdón el código procesal penal y los módulos de esta agrancia hay que ser realizados también hay que darle una medita como están funcionando no tienen la logística suficiente nosotros hemos hecho un convenio con el poder judicial para implementar un nuevo módulo aquí en Trujillo cuando vas a averiguar al ministerio público no tienen ni siquiera notificadores o sea el tema de la problemática institucional de toda la cadena que persiga el delito es generalizada entonces no vas a con invertir en un solo sector porque esto es como una balanza si es que yo invierto solamente en policía y no tengo como procesar a nivel fiscal o no tengo como enjuiciar a nivel del poder judicial entonces se va a fracturar por todos los beneficios a mí me llamó la atención alcalde sinceramente por la serenidad y a la vez por la crudeza con la que habla el otro día Javier Areva lo decía que hay un problema de liderazgo en la lucha contra la corrupción y tiene que liderar a la presidenta y las autoridades en todos los niveles segundo dijo hay que hacer unidades de flagrancia por todos lados no tenemos y no nos dan los recursos entonces ya no nos dan los recursos busquemos cómo lo arreglamos como usted dice que los municipios los gobiernos regionales incluso las empresas privadas aporten con locales para poder hacer estas unidades pero lo tercero que decía una de las quejas permanentes es que los plazos no alcanzan por la sobrecarga ¿no es cierto? entonces que se amplíen los plazos y eso es una ley ¿no? se hace una ley y se amplían los plazos incluso entiendo que hay una propuesta hecha en ese sentido pero todo esto como usted dice alcalde tiene que estar estructurado en una estrategia global ¿no? que lamentablemente uno tiene la sensación de que no existe quedamos al tuntún ¿no? exacto y te darás cuenta que con una declaratoria de emergencia no basta o los problemas rebasan a un tiempo y a una emergencia pues son estructurales de toda la cadena de persecución del delito inclusive en las mismas cárceles lo que pasa entonces si queremos trabajar de manera seria y el estado peruano volver a recuperar el espacio perdido frente a estas organizaciones criminales hay que mirar toda la cadena desde cómo hacemos la investigación que ya te conté que está una desgracia hasta cómo es que metemos presos y bien presos bien encerrados estos sinvergüenza claro ahora se abre yo creo que en medio de todo alcalde Lucho acá se abre una oportunidad extraordinaria o sea la oportunidad de hacer esta vez las cosas bien pero no se pueden hacer las cosas bien primero sin participación directa de todos los involucrados porque los propios ciudadanos son ahora parte de la guerra como lo fueron en la lucha contra el terrorismo ¿no es cierto? y la población organizada con información en el caso de Pataza hasta con las propias rondas ¿no es cierto? que están demandando incluso que les den acceso como ocurrió en la guerra contra el terrorismo a retrocargas a algún nivel de armamento básico para enfrentar a los delincuentes que además toman hasta el control de las carreteras en esta zona de Pataz ¿no? o sea yo creo que esto es la posibilidad de hacer las cosas bien pero hay que involucrar a todos los que están implicados y los que pueden ayudar pero además escuchar a la gente que tiene propuestas sobre lo que hay que hacer para no seguir repitiendo los errores si Nicolás yo coincido mira y el flagelo terrorista eran adoctrinados ¿no? tenían una conciencia mucho más enquistada equivocada pero enquistada esto sinvergüenza de los delincuentes comunes de la criminal organizada yo estoy seguro que dos manazos si el Estado se pusiese los pantalones de dos manazos con toda la logística que tiene los sacaba pero falta decisión política y ese es el gran problema acá la decisión política por supuesto que sí Lucho tenemos que terminar Nicolás solamente una última pregunta breve el gobernador anunció que esta declaratoria de emergencia iba a significar un plan piloto en la lucha contra la criminalidad para aplicarla a nivel nacional le pregunto al alcalde si es que en algún momento han conversado sobre este plan piloto que se estaría estableciendo en la libertad cuando fueron los ministros a Trujillo todas las autoridades le lanzamos varias ideas dentro de las cuales las que yo he mencionado del terrorismo urbano de los jueces sin rostro de la colaboración de los que están presos para que nos den información de los beneficios penitenciarios para que se arrepiente de la escucha telefónica de la laboratoria criminalística se le habló de todo ya se dio la emergencia esperemos que acompañado de esta emergencia vengan estas acciones complementarias vuelvo a repetir declaratoria de emergencia lírica en papel no basta no sirve necesitamos que venga acompañada de la inversión pública para la policía para las municipalidades para el ministerio público y para el poder judicial incluso para el INPE para que verdaderamente se sienta que el estado peruano no se deja vencer por dos o tres sinvergüenzas que están causando terror en nuestra ciudad por supuesto y para el ministerio público y para el ministerio público y para el ministerio público